Y nos cansamos de que siempre te pongas Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Ya no te amo, y con decisiones ya no Ya no he pensado, a quien se muere lo que es De una de dos, no soy el aire Tú seguías viviendo cuando iba a quedarte Y vas a ver, si ando como abres No soy el aire, no soy el aire 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 A mi sol más, a la luta recuperar Que no es tu padre, a mi madre No es tu padre No es tu padre, no es tu padre ¡Bravo, bravo! ¡Bien aplauso! ¡Ubano! ¡Muchas gracias! ¡Se cruza y recuerde su amor! ¡Que voy a la banda! ¡Saludos a los que se están tomando! ¡Y los que no se están tomando! ¡Los chilenos! ¡Esto es una canción! ¡Esto es una canción de un italiano! ¡No se preocupen chicas! ¡No es diseño feo! ¡Esto es el disco de todas las mujeres que no hay un piloto y van a percargar a este lado de América! ¡Esto es una canción de San Lucas que no hay nadie! ¡Y se llama La Historia entre tus dedos! ¡Aplausos! 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 el sol a nuestro marido en el marido y si me me mancha a cine que hoy me voy a discutir pero no sabes si o soy a ver y nos queda a ti por esta noche prometo no tocar de esta segunda a ver si se me voy es sin que no soy